Hoy es 20 de diciembre de 2017, repitiendo lo de hace unos nueve meses aproximadamente o diez, saliendo de la oficina, todavía aquí trabajando en el complejo de mar, para terminar de preparar las maletas, y empacar y coger caminos del aeropuerto, que más o menos en unas cinco horas estaré volando felizmente hacia Bogotá, Colombia. Y lo más importante, que nada, súper chévere, voy a pasar fiestas de fin de año con la familia, con los amigos en Colombia, voy a estar en varias ciudades, pero pues obviamente, dejar Dubái siempre es una experiencia con dobles sensaciones. Muy contento porque en 24 horas, aproximadamente, para mi cabeza, en hora de día local, voy a estar realizando en Colombia. Entonces, voy a estar muy contento por eso. Y ya. Y se acabó este desorden. Feliz año nuevo Dubái, feliz Navidad. Y hasta aquí nos trajo el río.